La segunda intervención va a ser el profesor Jorge Meínsten, que nos va a hacer una reflexión en torno a formación, autopraxis, ideología. Entonces, sin más, le damos la palabra. Bueno, efectivamente, el título es el que acaba de dar la compañera, pero claro, tuve la suerte, o la desgracia, no sé, pero creo que es la suerte en realidad, porque fue muy interesante de escuchar dos exposiciones anteriores, la de Iñaki primero y la de Néstor después, lo que me hizo hacer una serie de notas, y voy a tratar de no quedar tan mal con los organizadores, porque ya hay un título, pero en realidad lo que yo voy a tratar de hacer es una cosa muchísimo más modesta que la de Iñaki, e incluso que la de Néstor también, sino solamente dar algunas reflexiones a raíz de algunas cosas que yo he estado escuchando ahora, que por ahí no tienen una relación directa, pero que me iluminaron cosas, o como se llama, o interrogantes, o rebeldías viejas, ¿no es cierto? Entonces yo, un poco para plantearles a ustedes la hipótesis antes de empezar a desarrollar, yo diría que todo esto, lo que yo voy a decir, tiene dos conclusiones. Conclusiones, una negativa, que en realidad no es tan negativa, y una positiva que sería algo así como una experiencia, digamos, que es una propuesta de experiencia bastante reciente de lo que debería ser una escuela de cuadros. Voy a usar esa palabra que no me gusta mucho, es una palabra vieja, vamos a ver si podemos encontrar otra nueva en el futuro. Limitándome a algo más, mucho más reducido de lo que planteaba Iñaki, porque Iñaki habla de escuelas, ya que no son ni siquiera de cuadros, son escuelas populares. Yo me voy a limitar a lo que serían lugares de desarrollo, de conocimientos de cuadros revolucionarios, lo voy a limitar más todavía, son cuadros revolucionarios anticapitalistas, lo voy a limitar más todavía, son cuadros revolucionarios anticapitalistas con una alternativa concreta al capitalismo que sería el comunismo. Entonces es algo muy reducido y son solamente algunas impresiones. La propuesta negativa, que en realidad es positiva, Iñaki hacía referencia con sus canas y su moderación para hablar a su larga experiencia en escuelas de cuadros. Yo casi medio rivalizaría con Iñaki en el mismo sentido, porque ya ni sé cuándo estuve en la primera. Entonces mi conclusión ahora, a esta altura de mi vida, es con respecto al tema de los manuales, que yo creo que es un tema decisivo. Néstor hizo una exposición muy rigurosa, muy buena, sobre los primeros manuales, los segundos, los terceros, y luego la posibilidad de que en América Latina hagamos otros manuales. Mi propuesta es que lo que hay que hacer es quemar absolutamente todos los manuales. Quemarlos. Quemarlos y no hacer más manuales. Terminar con los manuales. La cuestión sería, por ahí por una sutileza, por ahí encaro la cosa. Quien levanta un, quien construye un manual, normalmente tiene tiempo para hacerlo, y cuando llega al último punto del manual va al primero, y va a tratar de limar todas las contradicciones y todas las ambigüedades. En general un manual carece de ambigüedades. No hay ambigüedades en un manual, en un manual hay verdades, hay certezas, si no, no es un manual. Y este es un problema grave. Entonces yo haría una primera aproximación al tema, digo, que se me iluminaba mientras iba escuchando. Hay una referencia que hacía Néstor muy interesante al tema de cómo las religiones se difunden, o sea, cómo se difunden las religiones. Entonces, bueno, yo qué sé, los católicos tienen el catecismo y la comunión, donde un chico que es puro, casi puro, o sea, es medio un tonto, digamos, no tiene pecados, entonces está, según lo considera esta gente, no es tan tonto, los niños son menos tontos de lo que parecen, pero digamos, parten del supuesto que el niño es un tonto y que entonces está en condición de aprender las verdades y una vez que él aprendió las verdades, lo lanzan al personaje a la vida, a que se las arregle y todo lo que va a ocurrir, él tiene que hacer permanentemente referencia a las verdades. Los judíos tienen algo parecido, que es el Bar Mitzvah, donde se aprende también, es la palabra de Dios, la Torah, algunos versículos del Testamento, en fin, algunas cosas, y los musulmanes también tienen algo parecido, ¿no es cierto?, con la lectura del Corán. En los tres casos, y en muchos otros casos, de lo que se trata es de leer bien la palabra de Dios, o sea, la verdad, Dios se expresa, y se expresa ante nosotros, y se expresa a través de libros, o sea, existe la posibilidad de recoger la palabra de Dios y escribirla. Frente a lo cual, lo único que es legítimo desde ese punto de vista, es leer bien la palabra de Dios. Y ustedes saben las cosas que han ocurrido por los que la leían bien y los que la leían mal. Los que la leían mal pueden llegar hasta ir a la hoguera, enviados por los que la leen bien, y después los que la leyeron bien terminaban siendo enviados a la hoguera por otros que los leían mejor. En fin, esta es la historia. La cuestión en esos tres casos y en otros son, digamos, prácticas de socialización del saber. La socialización del saber consiste en que existe un saber, que existe una verdad, y lo que hay que hacer es difundirla. Puede haber una difusión muy amplia, puede haber una difusión reducida, según el objetivo de esa difusión del saber, pero en última instancia la concepción de fondo es que existe una cosa que llamamos el saber. Hay un conocimiento, y ese conocimiento se difunde, y se difunde lógicamente a partir de los que saben hacia los que no saben, lo cual ya establece una jerarquía social, ya de por sí, ese mecanismo se haga en nombre de lo que se haga, incluso del mejor de los mundos, de por sí, ese mecanismo establece ya y reproduce la jerarquía. Y podemos decir que lo que eso significa. Y yo creo que acá la cuestión es una de dos, o el pensamiento revolucionario comunista, uno de cuyos puntos fuertes, digamos, de reflexión ha sido el pensamiento de Marx, que es un pensamiento abierto, es un pensamiento incluso con ambigüedades, ante lo cual Marx mismo no tenía ningún problema en admitir sus contradicciones y ambigüedades. No era un pensamiento monolítico, porque era de un ser humano que vivió un tiempo y que iba aprendiendo a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Él cuando empieza a meterse en lo que se metió, no tenía idea de cómo funcionaban, por ejemplo, las llamadas sociedades orientales, lo que después se terminó llamando modo de producción asiático y todo lo demás. Y algo entendió, algo trató mucho después desesperadamente de entender, y algo no entendió. Y una de las cosas por las cuales no entendió es que escribió cosas horribles como lo de Bolívar, y no es la única cosa horrible que escribió Marx, pero yo creo que no hay ningún problema. Él después no tuvo tiempo para admitirlo, pero hubiera dicho, no, me equivoqué, eso es un error terrible, pero que no es un error simplemente porque leyó mal, porque se informó mal, porque alguien le pasó una hoja que no correspondía, sino porque él no había aprendido lo suficiente de la realidad, tenía vacíos de conocimiento inmenso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta es una cosa. Y lo otro sería, entonces, lo que sería la formación o el desarrollo, más que formación, el desarrollo de gente, de revolucionarios, de cuadros revolucionarios, en ese sentido, cuyo objetivo, ¿no es cierto?, es transformar la realidad, ¿no es cierto?, terminar con el mundo de la opresión, terminar con el mundo de las jerarquías, ¿no es cierto?, en un proceso que puede ser más largo, menos largo, etc., pero ese es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que es una diferencia esencial entre ese pensamiento de Marx, lo que sería la práctica, y la manera de conocer, y de relacionarse, y de dar a otros conocimientos para que se haya un desarrollo en común, entre eso y lo que es la difusión de una religión. Es decir, yo para sintetizarlo, para dar una cosa de síntesis, yo diría que si hay algo, si la palabra marxismo es válida, es válida precisamente porque no es una religión, porque es todo lo contrario a una religión. Y si es todo lo contrario a una religión, el marxismo no puede tener una Biblia, no puede tener libros sagrados, porque si no es una religión. Es decir, hay una verdad y luego hay que difundir esa verdad. El marxismo no es eso, el marxismo es la confrontación, ¿no es cierto?, crítica. Es decir, la hija de Marx le había dado a su padre una especie de cuestionario, no como el de Martha Hanecker, sino mucho más amplio, y él decía cuál era un poco lo que definía su vida, y él lo ponía en latín, decía dudar de todo. Dudar de todo, o sea, criticar absolutamente todo. Y ese es, yo creo que sería como el paradigma, digamos, de lo que es como un revolucionario enfrenta la realidad. Entonces, segundo cuestión, o segundo comentario, es, bueno, la universidad. ¿Qué es una universidad? Hasta podríamos decir que es una escuela de cuadros. No lo es, en realidad, es otra cosa, pero, y por eso no es una escuela de cuadros revolucionarios, no mucho menos, ¿no es cierto?, la universidad es un sistema, es una institución que forma gente para la reproducción del sistema social que existe con todas sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas y todo lo demás. Y hay una vieja tradición universitaria que se le llama el academicismo y que es, digamos, la producción exacta de un sistema donde alguien tiene conocimientos y esos conocimientos los difunde, los socializa. Se socializan los conocimientos, un señor se instala en una cátedra y les da sus conocimientos a los otros que están allí, que los escuchan, que anotan, y luego les tomarán examen, yo qué sé, es un sistema absolutamente vertical, ante lo cual empezó todo un proceso de reacción a nivel de la institucionalidad burguesa, ¿no es cierto? Acá Néstor mencionó la reforma universitaria, pero hubo todo un movimiento, digamos, universal de reacción frente al academicismo. Y entonces, digamos, se va forjando otro tipo de universidad burguesa, que es una universidad donde hay una combinación de difusión de saber y de desarrollo de saber. O sea, la introducción de la investigación en la universidad e incluso los cursos, los cursos normales, las materias, digamos, se transforman también en una combinación de difusión del saber y los estudiantes que hacen monografías, que hacen pequeñas investigaciones, o sea, que desarrollan ellos conocimientos, no toman el 100% de conocimientos del titular de la cátedra, sino que ellos también desarrollan conocimientos. Y también la universidad lo que tiene es una cosa que podríamos llamar un desarrollo de conocimiento ocioso, que es útil en el muy largo plazo, ¿no es cierto? No tiene objetivos concretos y sirven, digamos, para apuntalar, para apoyar desarrollos de conocimientos futuros. Por ejemplo, yo que soy un tipo que se dedica a estudiar ciertos problemas muy particulares en el desarrollo de la civilización egipcia, pues una curiosidad, bueno, no hay dinero para darle a estos señores para que trabajen sobre eso, sin embargo, si hay dinero suficiente, no estaría mal dárselo en una universidad, porque bueno, eso puede servir en el futuro, por ejemplo, para que hagamos un buen trabajo sobre el desarrollo de los modos de producción asiática, en fin, puede servir para muchísimas cosas, pero bueno, en sí mismo no encuentra el objetivo. Entonces, ¿qué sería lo que yo llamaría una propuesta alternativa de desarrollo de conocimientos de cuadros revolucionarios? ¿Cómo podríamos encarar eso? ¿No es cierto? Y ahí hay, yo creo que una discusión, una reflexión, ensayos, algunos que son viejos, pero que quedaron en el olvido, otros que son más recientes. Entonces yo diría, bueno, por ejemplo, ahora, en Argentina, en Venezuela, no sé, o en España, tomo así, por lo de Iñaki, ¿no? ¿Cómo podríamos armar un sistema de desarrollo de conocimientos de cuadros revolucionarios comunistas? Es decir, ¿cómo lo podríamos encarar? ¿Qué hacemos? Empezamos por una lectura del capital, por leer el imperialismo de Lenín, ¿cómo, cómo, cómo, por dónde arrancamos? ¿Cómo hacemos la cosa? Y ahí sí hay experiencias que son casi cómicas, ¿no es cierto? A mí me ha tocado, por ejemplo, en algunas organizaciones de izquierda en América Latina, y también ahora una en Europa, me ocurrió lo parecido, que invitan a hacer una especie de escuela de cuadro, y me dicen, no, mirá, lo que te pedimos, Jorge, como vos sabemos, sos el hombre más lindo del mundo, en fin, esto y esto y esto. Entonces, bueno, primero quisiéramos que nos hagas un buen resumen y explicar a la gente el capital. Ah, muy bien. Y después el imperialismo de Lenín. Ah, muy bien. Y después, no sé, algún otro... Y eso quisiéramos que... Y eso sería la escuela de cuadros. Y por ahí algún manualcito de historia argentina, de historia venezolana, de historia de España, alguna cosa de eso y con eso se armaría, ¿no es cierto? Y que en realidad, tipo sale de ahí, le dicen, bueno, pero entonces frente, acaba de devaluarse, de caer el dólar, en España Zapatero ha impuesto un plan de ajuste terrible, en Argentina se está discutiendo si se le pone o no un impuesto a las exportaciones agrarias. Entonces el tipo pobre, mira, el capital, mira, el imperialismo no encuentra nada y bueno, entonces habrá alguna consigna que le resuelva el problema, pero su cabeza no dio nada y él mismo no tiene muchas respuestas que dar más que alguna consigna, o leer lo que se llama la prensa burguesa para enterarse lo que pasa y hacerse de alguna opinión de una manera muy improvisada. Entonces, primera cosa, yo creo que nosotros estamos ahora en un mundo que está cambiando realmente, en la época del neoliberalismo se decía eso y en realidad este era un discurso que trataba de justificar lo que era la podredumbre final de la intervención de Estado en la economía burguesa y que fue la descomposición, digamos, de ese sistema, eso se le llamó neoliberalismo, ¿no es cierto? la podredumbre financiera y todo lo demás, entonces eso se lo daba a la vuelta y se decía que era una reconversión del sistema y que el mundo cambiaba rápido y que había que adaptarse a eso, etcétera. Bueno, yo digo que ahora las cosas están cambiando rápido precisamente porque el sistema global ha entrado en una crisis fenomenal, realmente fenomenal que no tiene precedente ninguno en la historia del capitalismo y que es una crisis de una pluralidad y de una dimensión, ¿no es cierto? De una dimensión que casi yo hasta usaría calificativo en medios bíblicos, diría que es una dimensión escatológica, ¿no es cierto? Porque casi plantea cuestiones finales, ¿no es cierto? El peligro hasta de la degradación hasta casi una desaparición de la humanidad como especie, ¿no es cierto? O sea, realmente el capitalismo ha llegado a un nivel de peligro planetario como que no tiene precedente ninguna civilización anterior. Entonces acá, primera cosa, no digo primero en jerarquía porque son tres o cuatro cosas, digo primero simplemente porque lo anoté primero en mi papel, es que tengan una visión del mundo. Como decía Lucian Goldman, hay que establecer una diferencia tajante entre ideología y visión del mundo. O sea, acá hay que romper con las visiones ideológicas y tener visión del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué concretamente está pasando? ¿De dónde viene lo que está pasando? ¿Y cuáles son los escenarios posibles hacia el futuro de lo que está ocurriendo? Es decir, empezar a discutir eso y para lo cual no hay ningún manual que resuelva eso. Lo que hay que hacer es masas de información, procesar esa información, ver la historia de esa información y cómo en la historia de esa información hubo momentos de la historia de esa información donde hubo interpretaciones de esa información vieja y cómo eso nos puede servir ahora para entender lo que está ocurriendo. Ejemplo, todo el pensamiento de Marx en el siglo XIX, que es un pensamiento armado sobre la base de la hegemonía del capitalismo industrial y Marx elabora una, lo que podríamos llamar una teoría de la crisis, ¿no es cierto? Hay libros, por ejemplo, Costas Axel o se escribe Marx pensador de la tecnología, a mí me gusta más el término Marx pensador de la crisis, en fin, habría distintas más, de la crisis del capitalismo, ¿se entiende? Entonces, Marx elabora, digamos, un cuerpo teórico muy fuerte donde él trabaja la crisis del capitalismo, la desorganización completa del capitalismo, digamos, como punto final del camino, a partir de lo que llamaríamos técnicamente la crisis de sobreproducción. Claro, lo que nos estamos enfrentando ahora en el mundo no es la perspectiva simplemente de una crisis de sobreproducción, sino que una larga crisis de sobreproducción que fue contenida está derivando de una catástrofe de tal magnitud que podemos llegar a tener una crisis prolongada de subproducción, porque tenemos un techo energético que bloquea realmente el crecimiento del capitalismo, incluso yo diría más allá, que tenemos un techo tecnológico propio de la civilización en la que estamos, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un tema de bloqueo y ya de destrucción neta de fuerzas productivas, para lo cual Marx, por ejemplo, es absolutamente necesario para entender esto, pero yo diría que es absolutamente insuficiente, no alcanza Marx para entender lo que está ocurriendo. en ese sentido tomo esa frase tan contundente de Samir Amin que dice que la lealtad con Marx consiste en avanzar, en avanzar intelectualmente a partir de Marx y no repetir a Marx. Entonces, visión del mundo, esto es una cosa esencial que un cuadro revolucionario tiene que tener, entender qué está pasando en el mundo, qué pasa con Estados Unidos, qué China, qué esto, eso son las cosas a las cuales tiene que responder en su vida y a partir de ahí toda la historia que queremos y toda la historia del pensamiento sobre esa historia. Segunda cuestión es que ese es gente que está metida en un país y en una región, entonces entender el país en el que vive, yo escuchaba ayer a Milcar y me quedé de estupefacto pero después pensé y digo no, pero este tipo tiene razón si es lo mismo en la Argentina, es lo mismo en Bolivia, en muchos lugares, él decía bueno, no hay un buen trabajo sobre la estructura de clases en Venezuela, pero tampoco lo hay en muchos otros lugares y eso no es solamente porque la derecha neoliberal ya le importa tres pepinos, nada, ya manipulan la realidad que ya la ven como una virtualidad y le interesa en última instancia cómo es la realidad real, están cada vez más locos, sino porque también también hay yo creo que este retraso en el pensamiento revolucionario que hace interpretaciones ideológicas de la realidad y entonces se conforman con algún esquema, bueno, él mencionó una cosa de los grupos trotskistas que es una locura, ¿no es cierto?, es burguesía y proletariado y se terminó, a mí me ha pasado incluso montar en cólera en un programa de radio porque me enfrentaba a uno de estos personajes que frente a una situación que había en la Argentina que eran 200.000 tipos que se venían a la calle defendiendo una medida del gobierno que era imponer un impuesto a las exportaciones agrarias y la burguesía agraria que salía a la calle con un número incluso mayor porque arrastraba clases medias oponiéndose y este señor me decía que eran luchas interburguesas y que ellos como marxistas revolucionarios no tenían nada que ver con el tema, o sea, este es un tipo con una visión ideológica que ya ni le interesa la realidad, le interesa un esquema que él tiene, ante lo cual yo le dije mire, si todo el tema es no meterse cuando son burgueses y como son luchas interburguesas no hay intervención de la clase obrera ¿qué hacemos con toda la historia américa latina? yo que sé independencia contra la dominación española y todo eso son luchas interburguesas según su interpretación bueno, este señor me respondió que efectivamente cuando fueron a la guerra independencia no había presencia obrera lo cual me dejó no tuve respuesta frente a eso y dije bueno, chau, listo este sería yo estoy llevando al extremo la cosa este es un tipo que digamos yo soy economista intento hacer filosofía de la historia tengo una debilidad en mi vida que yo no he conseguido nunca entender bien el tema de psicología social pero este es un caso ya de psicología clínica directa ¿no es cierto? ya ahí queda me escapa ese tema entonces esta es la cosa y yo no sé si es que es manual hay que tener ninguno y ojalá no haya ni nada pero en una formación de un cuadro revolucionario tienen que entender el país donde vive entender su estructura social su cultura ¿qué es eso? ¿cómo? ¿cómo burgueses y proletarios? y ahí hay una cosa mucho más compleja que eso porque eso puede ser obrero pero obrero hincha de un club de fútbol que tiene una tradición cultural determinada que tiene una manera de entender las relaciones no solamente con sus patrones sino entre ellos en su familia ¿no es cierto? por ahí se revela frente al patrón pero llega a la casa y la trata como el carajo a su compañera y su compañera trata como el carajo a los hijos y los hijos y la compañera y el tipo tratan como el carajo al pobre viejo que está ahí jubilado o ni jubilación tiene y anda por ahí ¿no es cierto? o al perro o sea es una articulación de opresión entonces bueno y todo eso hay que entenderlo hay que entender la realidad si no vamos a empezar por entender la realidad para poder transformarla porque si no andamos mal y luego están los temas específicos llamas sectoriales locales ahora eso no hay manual no hay profesor que lo enseñe yo en mis experiencias bueno miren vamos a ponernos a trabajar vamos a ponernos a investigar entre todos vamos a tomar esto vamos a tomar lo otro vamos a discutirlo hagamos una monografía entonces ahí sí ahí hay desarrollo ahí no hay transmisión de saber ahí realmente conseguimos algo que yo lo definiría realmente como un cuadro revolucionario o sea un tipo que le funciona en la cabeza que tiene autonomía que tiene como decíamos cuerda propia un tipo que no no tiene cuerda propia o sea que necesita recibir alguna orden ese no sirve ese sirve para un sistema autoritario sirve para una componenda burguesa para alguna de estas cosas pero no sirve para revolucionar la sociedad porque tiene que empezar él por dudar de todo por cuestionar todo y por construir él es un tipo que pueda construir en el nivel que sea o sea puede ser alguien que es doctor en economía en filosofía y también puede ser alguien que es un modesto trabajador que ha hecho solamente una escuela primaria pero que que tiene todas las capacidades ¿no es cierto? y hay que abrirle las posibilidades para que él desarrolle conocimientos entonces este es y luego hay temas muy específicos hiper específicos dados por la por la como se llama por la como es por la por el tipo de situación en la que está porque no es solamente cuestión de tener visión del mundo de tener una visión de la realidad y de sectoriales sino de necesidades prácticas que derivan de la de la lucha revolucionaria ¿no es cierto? lucha de calles otro tipo de lucha que ya no solo con la calle alcanza ¿no es cierto? y todo lo que tiene que o hackear como saber funcionar en los sistemas de comunicaciones como hacer hacker en fin todo lo que se necesita y otras cosas más contundentes todo lo que lo que necesita alguien que que hace la práctica de la revolución ¿no es cierto? entonces yo creo que si hablamos de hoy en día de lo que debería ser una escuela de cuadros de cuadros revolucionarios comunistas en el siglo XXI yo lo veo más por ese lado y a partir de ahí de eso que yo llamaría el espacio 1 de desarrollo del conocimiento a partir de ahí es posible ¿por qué no? ¿no es cierto? a veces en algunos artículos en algunos textos dice bueno este sería y si usted quiere saber más y si usted quiere saber más bueno haga esto haga esto haga esto habría un espacio 2 donde evidentemente existe y tiene que existir la posibilidad de un desarrollo más refinado ¿no es cierto? yo creo que a partir de la utilización de Marx de Lenino de tipos más actuales y eso para trabajar la realidad que estamos viviendo bueno por ejemplo vamos a poner a estudiar a Marx ¿por qué no? vamos a poner a estudiar a Lenin vamos a poner a estudiar el complejo militar industrial norteamericano vamos a estudiar hackeo vamos a estudiar vamos a trabajar sobre el desarrollo de la industrialización en América Latina bueno vamos a dar eso que yo llamaría el espacio 2 pero yo creo que todo con ese criterio de desarrollo del conocimiento no con criterio de difusión del saber que yo creo que ahí tenemos que hacer un corte y yo usaría una palabra que no me gusta el autor porque yo lo he odiado toda la vida que es Althusser que él hablaba de corte epistemológico ¿no es cierto? bueno ahí tenemos que hacer un corte muy fuerte porque en este momento lo que nosotros estamos lo que tenemos enfrente es una diferencia un gap como diríamos americanos ¿no es cierto? una diferencia colosal entre las exigencias de la realidad en su conjunto ¿no es cierto? de un mundo que está crujiendo por todos lados de pueblos que resisten de pueblos que quieren transformar y entonces se habla de socialismo del siglo XXI de socialismo comunitario de islam comunitario se habla de muchas de esas cosas ¿no es cierto? y hay una búsqueda pero por el otro lado ¿no es cierto? lo que es yo diría el núcleo agitador por excelencia ¿no es cierto? o sea los cuadros revolucionarios tienen un retardo cultural colosal y ese retardo cultural colosal lo tenemos que cubrir es un tema de yo diría que hay una urgencia estratégica ¿no es cierto? lo tenemos que cubrir con desarrollo voluntarista ¿no es cierto? un fuerte desarrollo del conocimiento yo creo que ahí hay una carencia a cubrir nada más aplausos 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 aplausos